Rezaré por ti Me diste tu amor Y por ti Mi dolor Rezaré Yo no sé Por qué Tu querer fue mi cruz Y la luz De un altar Te brindé No sé si llorar Consuela Mi sed Si Dios quiere escucharme Rezo Por el beso Que jamás Olvidé Mi plegaria Hasta el cielo Yo la doy por ti Te amaré Te amaré Solo a ti Con ansiedad De que seas Feliz Hasta la eternidad Yo te juro Que te quiero Y mi verdad Es que te amo Te amo Tanto Que sin temor Hoy le pido al Señor Oiga Mi plegaria De amor De amor por ti De amor De amor De amor Fly De amor De amor Te amo, te amo tanto que sin temor Hoy le pido al Señor, oiga, mi plegaria de amor De amor por ti, es que te amo tanto Te amo, que sin temor Hoy le pido al Señor, oiga, mi plegaria de amor De amor por ti, de amor por ti, de amor por ti